Me llamo David, Zorobabel, Jeremías, Emanuel, Fiel, Beraz, Miguel, Ezequiel, Elías, Abdadbel, de León y León. Y cuando me reconozca el rey, seré de Borbón y León. Soy el príncipe de los leones de Judá, el arcángel querubín. Escúchame. Sí, soy el príncipe de los... Bueno, sigue. Nada, que decirle a mi padre que no hace falta que me reconozca. Cuando él quiera, le dono mi sangre. Llevo el Espíritu Santo de Sagitario. Soy el caballero de Libra con ascendente en Escorpio. Soy Abadón. Le dono mi sangre para que sea inmortal también. Y a toda la familia de Borbón. ¿Por qué no? Cuando me hacen extracción involuntaria, la maldigo por dentro. La última vez que inyectaron mi sangre, murió el padre de una enfermera del hospital de Caen en dos días. A mi padre se la dono con todo el amor del mundo. También quiero desearle a la familia real salud y unas felices navidades, porque no sé si me va a grabar este año TV3. Y nada, ya no soy el guardián de las estrellas. He pasado de ser Apolo a ser Cronos. Soy el dios Cronos, el dios del tiempo. No envejezco desde los 25 años. Soy inmortal desde que recibí el Espíritu Santo el 24 de noviembre. Mi nombre es Zorobabel. Soy la muerte. Un mensaje para Benedicto. Dijo en cuatro vientos que Elías y Jeremías no es Dios. Elías y Jeremías soy yo. Soy Dios. Ojo, Ratzinger. No me ha caído a tirar Excalibur en forma de moneda en el Vaticano. Que puedo ir en Navidades o en Semana Santa. En Semana Santa me transformo en fuego y llevo dos básculas de oro en los ojos. Llevo la E de Ezequiel en los ojos. Llevo la Ezequiel en los ojos. Llevo la Ezequiel en los ojos. ¡Gracias!